A veces pienso si ella tuvo la razón Si me culpó porque alguien fue y la cegó Lo cierto es que nunca volveré a amar Jamar así Ahora no puedo dejar de pensar más Si ella me enseñó lo que es el amor Te digo adiós y sé que toda la vida pensaré en ti ¿Cómo decirte adiós si fuiste mía? Si nos amábamos en la oscuridad Olvidaré las noches que me diste Me entregaste tu amor Dame toda tu pasión Olvidaré las noches que me diste Me entregaste tu amor Dame toda tu pasión Aún no sé si tal vez te amé poco O si tal vez te amé más de lo que piensas Lo cierto es que nunca volveré a amar Jamar así Te digo adiós si acaso muere mi sueño El sueño de tenerte y besarte otra vez Te digo adiós si acaso muere mi sueño Te digo adiós y sé que toda la vida pensaré en ti ¿Cómo decirte adiós si fuiste mía? ¿Cómo decirte adiós si fuiste mía? ¿Cómo decirte adiós si fuiste mía? Y nos amábamos en la oscuridad Yo Olvidaré las noches que me diste Me entregaste tu amor Dame toda tu pasión No olvidaré las noches que me diste Me entregaste tu amor Dame toda tu pasión No olvidaré las noches que me diste Me entregaste tu amor Dame toda tu pasión No olvidaré las noches que me diste Me entregaste tu amor Dame toda tu pasión Por favor, te digo adiós si fuiste mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!